El defensa central del Real Madrid, Sergio Ramos, sufre una lesión en el gemelo de su pierna izquierda, anunció este viernes su club, que podría haberse privado de su capitán para dos o tres semanas. Ramos estará ausente entre dos o tres semanas, lo que le permitiría estar disponible para el choque de octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG el 14 de febrero y 6 de marzo. Ramos se lesionó durante el entrenamiento que efectuaron los jugadores que no participaron en el partido de Copa del Rey ante el Numancia. En función de la duración de su lesión, Ramos podría perderse los partidos de Liga ante el Villarreal, el Deportivo de la Coruña y el Valencia. ¡Gracias!